Sobre Antonio Benítez, el tío de Loam, le había renunciado el abogado por segunda vez otro abogado el día miércoles. A última hora de ayer, acaba de asumir como su abogado defensor el abogado Ricardo Ozuna. Ricardo Ozuna actualmente defiende, obviamente en otra jurisdicción, a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, detenidos por el crimen de Cecilia Strisowski. Ayer por la tarde, incluso yo pude tener un contacto con él, donde me confirmó que efectivamente es el nuevo abogado defensor del tío de Loam, Antonio Benítez. ¿Y se sabe por qué renuncian? Por supuesto que es probable más en el terreno del rumor que de declaraciones directas, pero la verdad es que ha sido una causa en donde varias veces ocurrió esto, que abogados empiezan, luego se corren, luego cambian y representan también a otra parte, por ejemplo, de la familia. Sí, yo condice con las situaciones económicas de Benítez Peón Rural, incluso tiene antecedentes a Vigeato, robo de ganado. Le habían renunciado Monti. En las últimas horas le habían renunciado dos abogados, Toñola y Carlos García Coria. Yo había hecho averiguaciones de que los dos abogados incluso querían poner peritos de parte cuando se abren los celulares y demás. Bueno, fue imposible porque no tiene sustento económico Benítez para solventar ese tipo de peritajes, con lo cual han decidido correrse de la defensa. Bueno, de todo lo que...